Música Sean bienvenidos a una nueva edición de la revista Huracán al Día TV no queremos iniciar esta edición sin recordarles e invitarles a que sigan demostrando su solidaridad con las familias de la costa caribe nicaragüense quienes por segunda vez han sido afectados por este fenómeno natural, esta vez el huracán Viota. Así es ahora es por eso que invitamos a la población nicaragüense a que se siga sumando a estas iniciativas que ayudarán a las familias que han sido afectadas por este huracán. Además tenemos muy buenas noticias, huracán sus estudiantes y diversos investigadores fueron premiados por CONICID. Acompáñenos en esta edición si quieren saber un poco más también sobre la oferta académica de esta casa de estudios interculturales. Y desde Huracán enviamos un mensaje de solidaridad a las familias caribeñas que han sido azotadas por el huracán Iota, recordándoles que no están solos. No podemos aplacar la furia de la naturaleza pero sí podemos ayudar a otros para que la resistan. Quizás no podemos borrar el dolor de quienes lo han perdido todo, pero sí podemos darle una esperanza No se trata de mucho o de poco, sino de ser luz en este trágico momento. Nuestra verdadera limitación está en no hacer nada cuando más se necesita de nuestra solidaridad Permaneceremos firmes y unidos en la tierra de nuestros ancestros Seguiremos resistiendo la furia de los elementos hasta que nuestro sol se levante y brille de nuevo Entonces, saldremos de nuestros refugios y reconstruiremos nuestro pueblo porque nuestro pueblo está en nosotros y heredaremos nuestra valentía y nuestra fe a las futuras generaciones y volveremos a sonreír como sonreían nuestros ancestros aún cuando el dolor les anegaba el pecho Somos un pueblo invencible Somos Costa Caribe Somos Huracán Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Funcionarios de Huracán participan en el taller sobre violencia de género Desde el recinto de Bluefield Jocelyn Flores nos informa En el marco del proyecto Descolonización y despatriarcalización para la transformación desde la educación ejecutado por el CEIM y financiado por SAI se han coordinado acciones con el Laboratorio Psicosocial y la Comisión para la Erradicación de la Violencia Basada en Género y Formas Conexas de Intolerancia para crear espacios de diálogos que propicien un cambio en la comunidad universitaria esta vez a través de un taller donde se abordan temas relacionados a la violencia de género intrafamiliar discriminación y ejercicios físicos como alternativa para trabajar la liberación de emociones y tensión física en el que participan trabajadores y docentes de Huracán Recinto Bluefields Entonces todas las temáticas en cuanto a las conceptualizaciones sobre las formas de violencia como decía anteriormente violencia de género violencia doméstica o entre familiar la discriminación y la masculinidad son conceptos que estamos trabajando con todo el personal docente ahorita en este grupo tenemos a personal docente de las diferentes carreras de la universidad tiempo completo es un proceso que hemos venido desarrollando durante ya años atrás que le hemos llamado el proceso de sensibilización y concientización en la comunidad universitaria sobre la perspectiva intercultural de este año En este sentido estoy hablando de autocuido en todo el tema de la violencia no podemos olvidar de que muchas de las cosas que tenemos internalizadas pueden de alguna u otra manera estar invisibilizando el tema de la violencia en nuestros actuares por eso es la reflexión que hacemos durante este tipo de actividades nos parece muy importante porque es el espacio que tenemos para hablar abiertamente sobre estos temas no es fácil hablar de la violencia ¿verdad? la violencia es un tema que hasta hace mucho o muy poco ha sido un tema tabú sabemos que las personas tienen cierta resistencia pero igual es posible cambiar este tipo de escenarios violentos sabemos que en estos momentos la costa caribe norte está enfrentando un proceso bastante difícil por ello desde la huracán nos solidarizamos y les recordamos que unidos hemos salido adelante porque somos un pueblo valiente somos la costa caribe y a todos nuestros amigos y amigas de la ciudad de Bilwi les invitamos a que nos sintonicen los días viernes a las 5 y media de la tarde por el canal 22 voz e imagen de la autonomía y no te olvides de seguir todo el protocolo de seguridad para evitar la pandemia del COVID-19 yo me cuido y te cuido haz un correcto lavado de manos aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos recuerda yo me cuido y te cuido este es un mensaje de la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense huracán y seguimos aportando a la autonomía regional porque somos huracán así es Abigail por ello el recinto de Bluefield nos presenta su oferta académica en las siguientes licenciaturas licenciatura en psicología de contextos multiculturales licenciatura en informática administrativa licenciatura en administración de empresa convención en mercadeo licenciatura en comunicación intercultural y la licenciatura en sociología convención en autonomía así como la licenciatura en ciencias de la educación convención en biología la licenciatura en ciencias de la educación convención en inglés la licenciatura en ciencias de la educación convención en lengua y literatura hispánica la licenciatura en ciencias de la educación convención en historia y la licenciatura en contaduría pública y auditoría Ya sabes que si quieres ser parte de la Huracán, la primera universidad comunitaria e intercultural en América Latina, te invitamos a que visites nuestras diferentes plataformas sociales para que te informes sobre las diferentes ofertas académicas que ofrece esta institución. Seguí protegiéndote de la pandemia del COVID-19, recordá utilizar tu mascarilla, ya sabes, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Huracán fue partícipe de la decimonovena exposiencia desarrollada por el CONICID en conjunto con el CNU. Acompáñenos a ver esta siguiente nota. Desde el Centro de Convenciones Olof Palme, Huracán fue partícipe de la decimonovena exposiencia tecnológica nacional y feria de promoción de pequeños emprendimientos, organizada por el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología CONICID, en conjunto con el Consejo Nacional de Universidades CNU, la cual fue desarrollada bajo las normas de seguridad establecidas para evitar el contagio de la COVID-19. Un, dos, tres, un. En esta significativa actividad, Huracán fue representada por los cuatro recintos universitarios, los cuales presentaron seis destacados proyectos investigativos y de emprendimientos. Mi proyecto inició hace poco, era solo ornado de maíz, pero no teníamos lo innovador, que cuál era la idea innovadora, pero se me ocurrió a mí nexarle lo que es el cacao artesanal. Mi investigación parte desde la metodología del CRISAC. Para mí fue muy curioso el permitirme compartir con estas mujeres, el poder conocerlas, convivir con todas ellas y poder saber desde sus sentires, haceres y saberes de cada una de ellas. Mi proyecto es una trampa de grasa, un tipo de filtro que ayuda a que todos esos residuos de nuestro lavaplato no caiga directamente al alcantarillado y hasta evite una contaminación prolongada del ambiente. Mi proyecto consiste en la elaboración de mapas colaborativos. mapas colaborativos es un proyecto de investigación basado en la asignatura de cartografía social. Bueno, lo realicé con cuatro escuelitas, donde los niños lograron identificar estos diferentes peligros que existían a partir de utilizando la herramienta Google y Herpro. Mi proyecto consiste en la elaboración de chocolate y licores artesanales, 100% artesanal. El chocolate lo ofrezco al 50%, al 70% o al 100%, todo pues al gusto del cliente. Y el licor es un licor 100% artesanal al 33% de alcohol. Tengo licor de cacao y de café robusta. Esta institución de educación superior seguirá fortaleciendo estos procesos investigativos para formar profesionales comprometidos con la ciencia y la innovación que contribuirá al desarrollo de la costa caribe nicaragüense. La participación de los estudiantes en estos procesos investigativos, ¿verdad?, es tan importante como la participación de los docentes investigadores. Para el futuro, la expectativa es que estos jóvenes que hoy están participando en procesos investigativos como estudiantes, en el futuro, van a estar integrados a instituciones caribeñas con capacidades investigativas que van a significar un tremendo aporte para el desarrollo de nuestra costa. Para la revista Huracán al Día TV, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Si aún no sabes cómo ingresar a nuestro campus virtual, Abigail Seas nos cuenta el paso a paso de cómo utilizar esta plataforma. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campus virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula, se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán, te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzo en las aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos. Funcioneros investigadores de Huracán trabajan en la consolidación de una investigación sobre la pandemia del COVID-19 desde una perspectiva de los pueblos de la costa caribe nicaragüense. Acompáñenos a ver esta siguiente nota. Huracán, recinto Nueva Guinea, fue la sede de una sesión de articulación de un grupo de investigadores multidisciplinarios de Huracán que trabajan en la investigación centrada en sistematizar las experiencias y prácticas interculturales que implementan la universidad y los pueblos de la costa caribe nicaragüense ante la pandemia del COVID-19 desde sus cosmovisiones y espiritualidad. Esta investigación es auspiciada por la Fundación Ford y asimismo por SAI. Es importante resaltar que nosotros como institución hemos estado preocupados en averiguar, indagar sobre la experiencia que ha tenido la universidad en el contexto del COVID-19, en las formas de atención, en la conmovisión, en la espiritualidad que han tenido los pueblos también. Nuestra investigación se llevó a cabo en las comunidades de los pueblos originarios, en territorio de Saunías, pero también en el territorio Saunibú, Sauniarunca, que trabaja la universidad. Hemos desarrollado entrevistas en grupos focales, pero también desde el punto de vista cuantitativo hemos aplicado escala Likert, donde nosotros podemos tener una proyección, pero también ver las tendencias de cómo se ha sido el impacto de esta enfermedad. Lo otro es que en esta investigación vimos que las prácticas que han tenido mucho que hablar, porque realmente ellos nos contaban, tienen tres categorías donde ellos podían ir implementando, ir practicando y realmente lo hicieron, que por ejemplo el té, que tanto mencionamos, pero también hay otra práctica que decían Saumerio, otro que decían otra práctica que decían era rituales. Esta investigación ha traído experiencias muy positivas, trabajar con las comunidades, conocer un poco más sobre su cosmovisión, la forma en que ellos enfrentaron esta nueva enfermedad, porque es una enfermedad nueva para todos, lo que es el COVID, ¿verdad? Nosotros al trasladarnos a las comunidades donde hay afrodescendientes, porque consideramos que era muy importante conocer la forma en que los médicos tradicionales, el trato que ellos le dieron a sus pacientes, que tenían síntomas asociados a COVID-19. Ellos al darse cuenta de la sintomatología, decían, ese es un caso de neumonía grave. Entonces ellos lo trataron igual. La experiencia ha sido una experiencia rica en el sentido que nos ha permitido recordar, hacer que la gente desempolvara las recetas, volviera su mirada hacia los conocimientos locales, conocimientos ancestrales, porque ha funcionado. Y nos lo decían las personas, los comunitarios que han trabajado con este tipo de alternativas, de que sí, pues ellos han hecho uso de plantas, de ese tipo de conocimiento. Pero también nuestros docentes, estudiantes y personal administrativo se abrían a sus sentires, en cuanto a sus temores, en cuanto a toda la estrategia que montó la misma universidad, de las prácticas que sienten que funcionaron para contener la pandemia en la comunidad universitaria. Esta investigación tendrá un abordaje desde la propuesta en marcha de la investigación intercultural. Este proceso conlleva a desarrollar varios momentos metodológicos que tejen y articulan la construcción colectiva de ideas, visión y acción del camino de la creación y recreación de conocimientos, saberes y prácticas. Si quieres informarte sobre los haceres y prácticas que se desarrollan en la Huracán desde los diferentes entornos institucionales, te invitamos a que veas el siguiente mensaje donde te contamos cómo ingresar a nuestro portal de revistas. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad Promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al día Es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la biblioteca de la universidad y laboratorios de comunicación Huracán La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Ya sabes, puedes sintonizarnos desde el canal comunitario intercultural canal 5 a la 1 de la tarde y reprise a las 7 de la noche Rosita canal 7 a la 1 de la tarde y en Blufies en el canal de YouTube de Yesilet a las 10 de la mañana Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Y como parte del fortalecimiento a los procesos educativos de la Costa Caribe Nicaragüense el recinto de Blufies también ofrece 6 técnicos superiores con duración de 3 años Así es, Dara Es por eso que también el recinto de Blufies tiene disponible el técnico superior de Educación, Física y Deportes Técnico superior en Ciencias de la Educación con mención en Biología Además del técnico superior de Ciencias de la Educación con mención en Inglés De igual manera ofrece el técnico superior de Ciencias de la Educación con mención en Lengua y Literatura El técnico superior en Ciencias de la Educación con mención en Historia y el técnico superior en Ecoturismo Ya sabes que tienes que lavar tus manos frecuentemente y utilizar tu alcohol en gel Ya sabes Yo me cuido y te cuido Haz uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones Recuerda Yo me cuido y te cuido Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Y si te interesa profesionalizarte en la Licenciatura de Administración de Empresa A continuación desde el Recinto de Bilwi nos presentan los requisitos para optar a esta carrera Huracán Recinto Bilwi te invita a ser parte de esta gran familia universitaria En este año lectivo 2021 te ofertamos las siguientes carreras Licenciatura en Administración de Empresas con mención en Recursos Naturales Mercadeo Turismo y Hotelería Administración Pública Desarrollo Empresarial Alternativo Comercio Internacional y Banca y Finanza Los requisitos para ser parte de la Huracán es traer los siguientes documentos Notas de cuarto y quinto año original y copia una foto tamaño pasaporte partida de nacimiento original y copia diploma de bachiller original y copia cédula de identidad original y copia además de cursar el propedéutico ven y se parte de la Huracán la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina al servicio de los pueblos indígenas afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de Nicaragua somos Huracán este es un mensaje de la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense Huracán desde el auditorio Andrés Castro del CONICIC se llevó a cabo la ceremonia de premiación a los investigadores nacionales donde Huracán fue galardonada con tres grandes premios a continuación veamos esta nota con el propósito de incentivar y reconocer el esfuerzo a investigadores que contribuyen en los procesos científicos y tecnológicos del país se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los concursos reconocimiento a la investigación y desarrollo científico revista científica indexada y reconocimiento a la mujer científica desarrollado por el consejo nicaragüense de ciencia y tecnología CONICIT en conjunto con el consejo nacional de universidades CNU recibir este reconocimiento en nombre de compañeros y compañeras de la universidad es muy muy importante es de mucho orgullo y posiciona a la universidad a nivel nacional a la par de las universidades nacionales en las diferentes actividades que ha venido desarrollando el CONICIT el haber logrado estos tres reconocimientos en una sola actividad es muy lindo una vez más felicito a los compañeros y compañeras y como huracán nos comprometemos a continuar en este proceso investigativo en este camino aquí estamos con la lógica de que Nicaragua vaya en la ruta del desarrollo humano el desarrollo social formativo del conocimiento como se viene desarrollando con este tiempo de hombres y mujeres que participan a diario en lo que es el desarrollo de la ciencia la innovación los emprendimientos y la parte tecnológica en dicho evento se confirmó el modelo excepcional de la huracán pues fue galardonada con tres importantes premios en la categoría de reconocimiento al logro científico junior científico y de reconocimiento al segundo lugar a la mejor revista indexada que no tengan miedo de que le den con todo de que apunten a la cultura de innovación que nos dice a la universidad siempre apuntando innovando para que en un futuro puedan esas ideas puedan realizarse y que ayuden al desarrollo para huracán es fenomenal verdad porque estamos hablando que somos una universidad joven con 25 años de existencia con recursos económicos limitados pero que estamos en la vanguardia en materia de investigación y publicación científica me siento motivado con esto porque no significa que este es el límite sino es una plataforma para seguir avanzando y efectivamente que convoco a todos los profesionales de huracán a que participen en este proceso a esa importante actividad asistió la presidenta de CNU maestra Ramona Rodríguez quien aprovechó el espacio para enviar un mensaje de solidaridad a las familias afectadas por el huracán Iota en la costa caribe nicaragüense en nombre del Consejo Nacional de Universidades yo quiero expresarles nuestra solidaridad decirles que hemos estado muy pendientes de toda la situación lamentamos lo ocurrido sabemos que son fenómenos naturales pero que vamos a poder acompañarles también en esta reconstrucción que va a tener la universidad para continuar brindando esa formación de calidad a los compañeros jóvenes de la costa caribe nicaragüense para la revista Huracán al día TV Dara Contreras desde allá el recinto de Bilwi se está preparando para su año académico 2021 por ello te presenta los requisitos para optar a las ingenierías Huracán Recinto Bilwi te invita a ser parte de esta gran familia universitaria en este año lectivo 2021 te ofertamos las siguientes carreras desde el recinto Bilwi les ofertamos las ingenierías en civil agroforestal y sistemas no olvides que también ofertamos técnicos superiores en informática administrativa gestión cultural y enfermería intercultural en la extensión Guaspán los requisitos para ser parte de la Huracán es traer los siguientes documentos notas de cuarto y quinto año original y copia una foto tamaño pasaporte partida de nacimiento original y copia diploma de bachiller original y copia cédula de identidad original y copia además de cursar el propedéutico ven y se parte de la Huracán la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina al servicio de los pueblos indígenas afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de Nicaragua somos Huracán este es un mensaje de la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense Huracán te invitamos a sintonizar nuestra revista Huracán al día TV desde el canal 17 los días domingo a la una de la tarde y Huracán te recuerda que no debes de bajar la guardia ante el COVID-19 ya sabes yo me cuido y te cuido haz uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones recuerda yo me cuido y te cuido este es un mensaje de la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense Huracán y para todas las y los bachilleres de la costa caribe nicaragüense interesados en la licenciatura de informática administrativa desde el recinto de Bilwin nos comparten su oferta académica en esta licenciatura Huracán Recinto Bilwin te invita a ser parte de esta gran familia universitaria en este año lectivo 2021 te ofertamos las siguientes carreras licenciatura en informática administrativa en sociología con mención en autonomía psicología en contextos multiculturales medicina intercultural ciencias de la educación con mención en inglés lengua y literatura en ciencias sociales además en la extensión Guaspán les ofertamos la licenciatura en enfermería intercultural con mención en higiene y epidemiología los requisitos para ser parte de la huracán es traer los siguientes documentos notas de cuarto y quinto año original y copia una foto tamaño pasaporte partida de nacimiento original y copia diploma de bachiller original y copia cédula de identidad original y copia además de cursar el propedéutico ven y se parte de la huracán la primera universidad comunitaria intercultural en américa latina al servicio de los pueblos indígenas afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de nicaragua somos huracán este es un mensaje de la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense huracán muchas gracias amigos televidentes por llegar hasta el final de su revista huracán al día tv les invitamos a que nos sigan en las próximas ediciones se despide de ustedes Abigail Seas y Tara Contreras recordándoles siempre que nos sigan en cada una de nuestras redes sociales facebook twitter e instagram y a nuestros amigos y amigas de youtube les invitamos a que compartan este video en sus diferentes plataformas sociales nos vemos hasta la próxima chau